Estuvo en estas reuniones, estuvo el Comité Internacional de Innovación, que está liderado por China, y ellos también están haciendo un programa sobre sismos, entonces tenían interés en tomar contacto con nosotros, con la red acelerográfica que tiene el Colegio de Ingenieros. Y se ha logrado esa reunión para poder interactuar y seguir desarrollando estos programas. El tema central es la contribución de la ingeniería en el desarrollo sostenido de la sociedad y de la ingeniería misma. Entonces, todas las empresas están trabajando estos proyectos multidisciplinarios, donde tiene mucho que ver el reciclaje, la conservación del medio ambiente, las telecomunicaciones, y ese es el interés de estas compañías de poder dar servicios internacionales en estas áreas, donde se ha visto, entre otras cosas, cuál va a ser el perfil de la ingeniería hacia el año 2030, 2040, cómo estamos trabajando para que no solamente la ingeniería sirva de soporte, como fue en Roma, para el patrimonio de la humanidad, asegurar el patrimonio de la humanidad, sino que ahora se está hablando del desarrollo global de la sociedad a través de la ingeniería. En estas jornadas estructurales, yo lo mencioné allá en Londres también, que habían estas reuniones, y mirando el nivel internacional de las reuniones que han estado ahí, hay como seis o siete que se están haciendo en el mundo. Simultáneamente, en esta misma semana, seis o siete reuniones, y hay un trabajo fuerte, pues, de los ingenieros, en la capacitación, en el desarrollo, la divulgación, y estas 38 jornadas sudamericanas, yo creo, están muy bien, está dando cuenta que el Perú está presente en esta campaña de producción intelectual, y hay unos muy buenos conferencistas, muy buenas charlas, yo creo que esto va a servirnos mucho para estimular a nuestro profesional y a los estudiantes a seguir trabajando.